Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el ejercicio anterior, que voy a guardar como luz rápida lineal, lo que hemos hecho es hacer que una luz, la luz del led del arduino, vaya parpadeando cada vez más rápido. Pero el avance ha sido lineal. Hemos hecho un bucle desde 2 segundos hasta 0, bueno hasta 100, pero ya llegaba a 0. Bajando en cada tiempo, en cada repetición, 250. Entonces el primero lo hace cada 2 segundos, luego cada 1,75. Ahora voy a hacer otra cosa. Lo voy a guardar con otro nombre, le voy a poner exponencial. Y voy a explicar el último bucle que hay. Está básicamente la sintaxis en líneas, líneas de código, condiciones, el if que hemos visto, bucle for y bucle while. Voy a explicar bucle while. Voy a dejar este. En vez de declarar una variable que se llame y es que ya tengo la t. ¿Le llamo t o qué? ¿Cómo le llamo? Tiempo. Que empiece en 2000, ¿vale? Y ahora que voy a cambiar. Mientras tiempo sea mayor que, hasta qué límite llegamos, hasta 50, por ejemplo. Mientras tiempo sea mayor que 50. Creo que esto hay que ponerlo entre llaves, ¿vale? Que yo la sintaxis de los lenguajes, trabajo con Python, trabajo con C++ y a veces se me va. Y pongo uno en la otra. Mientras el tiempo sea mayor que 50, voy a hacer una cosa. Esto es igual, se enciende y se apaga. Pero el delay va a ser tiempo. Y lo que voy a modificar es que ahora el tiempo lo voy a dividir entre dos. Entonces, primero va a valer 2000, luego 1000, luego 500, luego 250, luego 125, luego 63 y luego ya va a acabar porque es menor que 50, ¿vale? Venga, lo voy a probar. Estáis aprendiendo, ¿vale? No os rayéis, poquito a poco. Si alguno se empica esto, este tiene otro comportamiento, ¿vale? Vais a ver que es distinto.